¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡A un vídeo interesante de El Comparador! Así es como se llama este vídeo, ¿vale? El Comparador. Comparación de probabilidades, sueños y sus significados. No tengo ni idea. Hay que decir que yo soy una persona que sueña bastante, bastante poco. O sea, todo el mundo me dice, Fola, sí que sueño. Lo que pasa es que no te acuerdas de tu sueño. Bueno, pues a lo mejor no me acuerdo de mi sueño, pero yo te juro por mi vida que yo no sueño demasiado. ¿Vos dos soñáis? ¿Soleis soñar todas las noches? Yo creo que una persona que sueña es porque es un poco inteligente. O sea, que es inteligente me refiero. Y la persona que no sueña o no se acuerda de su sueño es porque de verdad o descansa poco o es tonto. O sea, no sé. Yo no sueño, no suelo soñar, no suelo tener pesadillas. Y a mí personalmente me encanta, amigos, te lo juro, ¿eh? Me encanta tener pesadillas. Me encanta levantarme con la ansiedad y con la, no sé, con el decir, Dios, qué mal lo he pasado. Pero esa satisfacción de decir, joder, era todo mentira. Qué bien. Al igual que odio tener sueños de puta madre, levantarte y decir, joder, ya no me pasa. Por ejemplo, de cuando era pequeño, cuando era muy pequeño tenía pesadillas con, no sé, a mí me marcó la peli Jurassic Park, ¿vale? Me marcó, la peli también me marcó muchos señales, la peli señales, que era de miedo. Y también me marcó mucho la guerra de los mundos. Me marcaron esas tres películas. Y yo tenía, bueno, y también me marcó el 11S. El 11S, el atentado de, el atentado yihadista de las torres gemelas. También me, pues me, no sé, es como que me chocó bastante, ¿no? Y yo tenía cuatro, cuatro sueños diferentes, ¿vale? Cuatro tipos de pesadillas diferentes. Uno, que era alienígenas, ¿vale? O sea, que venían los alienígenas en plan rollo, pero extraterrestres y nos mataban, ¿vale? Entonces yo me levantaba y decía, ah, vale, joder, uf, qué alivio, coño. No ha venido nadie, no me quieren matar, no quieren hacer nada. O sea, pero de verdad lo pasaba muy mal. Luego tenía que me caía de un, o sea, que me tiraba, me suicidaba, ¿no? De un, de un rascacielos, ¿vale? Que me tiraba así, uuuh, porque yo veía por la tele la gente que se caía de las torres gemelas. Entonces, cuando me chocaba con el suelo, era tan real que me despertaba en plan, Dios, me he despertado, eso me ha pasado a mí. Luego, también, que corría detrás de un T-Rex, ¿vale? No que corría, sino que intentaba esconderme de un T-Rex en plan rollo sin respirar, todo quieto, callado, porque sabéis que con un dinosaurio, a priori, en la peli de Jurassic Park te lo dice así, que cuando estás en plan rollo así callado todo el rato, no, no, no te ve, no te pilla. Pero siempre me terminaba pillando y me terminaba matando. Y ahí es cuando me despertaba. ¿Y qué era lo otro? ¿Qué era lo otro, chicos? ¿Qué era lo otro? He dicho otra más. He dicho otra más. ¿Cuál es la que me queda? ¿Chat? ¿Cuál es la que me queda? Ah, la de señales. Bueno, la de señales igual. Pues que me cogía un extraterrestre y me hacía así con el dedo para que me durmiera y que se me quedara en plan rollo pues veneno. En fin, esos son cuatro tipos de pesadillas. Y luego tenía dos tipos de sueños de puta madre. Me acuerdo un sueño que no se me va a olvidar en la puta vida, que estaba, era el año 2006. ¡Oh, hostia, la cámara, amigos! ¡La cámara, papá, boys! Este es un sueño también, amigos. Este es un sueño. Que no tengo cámara. Este es un sueño también. Me cago en la cuna. Me cago en la cuna. Ahora, ya, ya, ya. Ya, vale. Luego tenía el sueños buenos, ¿vale? Que era el de... En 2006 o así, cuando se le da la Play 3, ¿vale? Yo era muy pequeño. Estaba en sexto de primaria, por así decirlo. O sea, tenía 11 años cuando se le da la Play 3. Y yo soñé, amigos, os lo juro. Yo soñé que tenía la Play 3. Soñé que era feliz, absolutamente feliz, porque tenía la nueva consola de Sony. Mis padres no me la querían comprar, porque no había dinero en mi casa. Entonces yo tardé bastante en comprarme la Play 3, porque me la regaló mi hermana cuando empezó a trabajar ella. Entonces yo soñaba con la Play. Y me acuerdo que me levanté sin tener la Play, tío. Me levanté sin tener la Play. Yo en el sueño era feliz porque tenía la Play 3. Y me levanté y no tenía la Play 3. Te lo juro, ¿cómo me voy a ir a las 8 de la mañana a clase pensando que en el sueño había tenido la Play 3 y me tengo que levantar a las 8, ducharme, desayunar, ponerme el uniforme e ir al puto colegio? O sea, lamentable, te lo juro. Depresión. O sea, depresión. Lo que pasé fue depresión, literalmente, amigos. Depresión. Y luego también he tenido otro tipo de sueños que es un poco... Pues que a lo mejor te estás follando a una famosa. También he tenido sueños de esos, evidentemente, que luego cuando te despiertas es porque dices hostia, amigo, me he despertado. Muy mal, muy mal. He tenido sueños... He tenido sueños no de levantarme empapado, la verdad. Hay mucha gente que le pasa eso. A mí no, pero sí he tenido sueños de estar con una tía y liarme con ella y... Pues eso, he tenido eso. Venga, vamos. Venga, vamos a ver esto. Madre mía, he hecho cuatro minutos de vídeo sin empezar un vídeo. Claro que sí, afín. Perdón, no voy a pararlo. No lo voy a parar. Bueno, sí lo voy a parar. Escúchame. Si no habéis tenido ningún sueño húmedo es porque sois muy pequeños todavía. Todo el mundo ha tenido sueños húmedos. Tanto tías como tíos. O sea, y tíes. Y toys. Y todo. O sea, no me jodáis. Bueno, toys no. Son muñecos, no. Uno de dos, caerse. Mira. Yo he tenido lo de caerse. Esto lo he tenido yo. Hablar en público. Esto... Bueno, a mí esto... Seguramente ya tenía un sueño de estos. Ser perseguido también por un dinosaurio. Atrapado. Atrapado. Hostia, atrapado es posible. Que ya también... En plan rollo... No, pero a mí no me da miedo quedarme atrapado en un ascensor. Lo que me da miedo es quedarme atrapado en un ascensor y que el ascensor se descuelgue de un noveno hasta abajo, ¿sabes? Entonces es más bien caerse que quedarse atrapado. ¿Nunca habéis tenido ese sueño de... del ascensor que, yo qué sé, se descuelga y te caes? En plan rollo lanzadera, ¿sabes? Uf, cuidado, ¿eh? Cometer un homicidio. La verdad que nunca he tenido un sueño de matar a alguien. De mearte, sí. Y de soñar con una cascada y levantarte y decir, pues, mamá, mamá, me meao, mamá. Me he hecho pis, mamá. Me he hecho pis. Sí, también. Que se te caen los dientes. Tampoco, la verdad. Una figura oscura y tenebrosa. Hostia. Es posible que sí. Es posible que sí. A mí siempre hay una parte de tu casa que te da o más respeto o te da miedo. Y esa parte suele ser una parte que tú casi nunca tocas de tu casa. En mi casa, en mi... En mi casa, de pequeño, no solía entrar en la habitación de mis padres, ¿vale? Era como que está el fondo del pasillo y no solía entrar. Solamente para ducharme, que yo me ducho en la habitación de mis padres. Pero lo que es la cama y toda la habitación de mis padres, el armario grande de mis padres, todo eso, es como que me da un poquito de cuidado, amigo. Entonces, no sé, tenía como miedo. Además, puedes, desde mi salón, que es la otra esquina de la casa, puedes ver la habitación de mis padres porque hay un pasillo enorme, ¿vale? Entonces, como judi, mudi, me da un poco de respeto. Entonces, me da un poco de miedo y quizás sí que haya visto de sueño alguna figura oscura y tenebrosa en la habitación de mis padres. ¿En un examen? No, no suelo tener pesadillas con examen ni nada. ¿Camino lleno de baches? Tampoco. ¿Apareces desnudo? Tampoco. ¿Empezar una relación? ¿Qué dices? Tampoco. ¿Teniendo sexo? Esto sí, esto sí. Uno de cada siete personas sueñan con tener sexo. Ok. ¿Tu pareja te engaña? Hostia, ¿eh? Esto es inseguridad 100%, ¿eh? ¿Que tienes un bebé? No, amigo. ¿Que te mueres? Esto sí, evidentemente. Hombre, si te caes de un rascacielos o te muerde un dinosaurio, pues supongo que te mueres, ¿no? O sea que sí, sí. Muchas gracias, Asier. Asier por ese prime. No, hombre, no. No, hombre, no. Asier, no, hombre, no. Muchas gracias, amigo. Por esos siete meses. Entonces, ¿un sueño húmedo? Hombre, sueño húmedo. Normalmente los sueños húmedos son follando a alguien, ¿no? O sea, el follarte a alguien y soñar húmedamente, pues sí, ¿no? Aunque, bueno, hay mucha gente que también se puede follar a alguien pero no tener un sueño húmedo. No levantarte empapado, ¿sabes? Parálisis del sueño, tío. Yo creo que nunca he tenido esto. Esto es menos un sueño y más una experiencia a veces. Parte de nuestro cerebro se despierta durante la parálisis del sueño y esta experiencia puede ser muy aterradora. Por lo visto es como que te despiertas, ¿no? Pero no te puedes mover. Es como muy raro, tío. Yo esto nunca lo he tenido. Yo incluso pensaba que era mentira. Pero es real, o sea, puede ser real. Gatos. Este tipo de sueño suele tener interpretaciones muy variadas y depende de cada persona. ¡Vampiros! ¡Vampiros! ¿What the fuck? ¿Llegar tarde o perderse? Nah, yo llegar tarde no es una pesadilla ni un sueño, es una realidad. ¡Arañas! No suelo tener arañas. ¿Avispas o avispones? Hombre, un avispón así, cuidado. Es posible que el chico haya soñado con un avispón. Me da más miedo a las avispas que a las arañas, la verdad. Me dan más miedo. ¡Perros! Nunca me dieron miedo a los perros, la verdad. ¡Hormigas sobre ti! ¡Hormigas sobre mí, no! Pero es posible que haya tenido un sueño con las putas escarabajos o cucarachas de una película antigua, no sé si la conocéis, que se llama La Momia, ¿vale? Que tiene tres partes, La Momia 1, La Momia 2 y luego La Momia Return o algo así, no lo sé. Y en La Momia, en la primera escena de La Momia 1 y en la primera escena de La Momia 2, hay gente que sabe cuál es, ¿no? Los escarabajos se meten dentro de la piel y hay una escena donde hay un pibe que dentro de su cuerpo tiene un montón de escarabajos por dentro. ¡Dios! ¡Qué miedo, tío! ¡Qué puto miedo de película! No da miedo, da como... ¡Buf! ¡Fobia! Y sé que hay mucha gente que tiene fobia a las cucarachas o las escarabajos por esa puta peli. Te lo digo en serio. ¿Caballos? Caballos. He montado en caballo. ¿Habéis montado en caballo alguna vez? Yo he montado en caballo y no me convence mucho, la verdad. ¿Serpiente? Las serpientes... No sé si me dan miedo. A mi padre le da fobia a las serpientes. A mi padre sí le dan miedo a las serpientes, chicos. Le dan bastante miedo. ¿Cabello? Se asocia el cabello con la sexualidad, por lo que la pérdida de cabello es un sueño a veces puede simbolizar una caída en el deseo sexual. Bueno, pues yo tengo deseo sexual, amigos. Y se me cae el pelo como un hijo de la gran puta, pero en la realidad. Conocer a gente famosa. A ver, me conozco a mí mismo, ¿no, amigo? Nah, perdón, amigos, perdón. Ay, qué tonto soy. Ay, qué tonto. ¡Volar! La verdad que no. Libertad, control, escape, una nueva perspectiva con solo alguna de las posibles importaciones de este mundo. Hoy es mi cumpleaños como estas hoy día, fogalor. ¡A mi libres! ¡Felicidades! ¡Folalo en el chat! Puerta. Hostia, soñar que comes. Nunca me ha pasado. Soñar agua. Tampoco. La verdad, tampoco. Soñar que me... Una muerte de alguien. Hostia, una muerte de alguien. No. No. Pero mi madre y mi hermana sí que han soñado muchas veces y me lo cuentan en plan de que me moría yo. De que me moría yo. Hoy he soñado que te morías, Joel y yo. Vale, muchas gracias, la verdad. Muchas gracias. Has tenido un sueño donde te das cuentas que estás soñando y entonces puedes hacer lo que quieras. No, Tavo. Nunca me ha pasado eso. Pero sí me ha pasado estar soñando que en el sueño pase algo en plan rollo... No sé, como yo mismo darme cuenta que estoy soñando en plan rollo... O sea, no sé. Es como que a veces sueño cosas muy locas. Por ejemplo, el tema de los extraterrestres o los dinosaurios o lo que sea. Y decirme a mi propio subconsciente decirle aquí te has venido arriba, Joel. Aquí te has venido arriba. Ya aquí me he enterado de que estoy soñando entonces me despierto. Yo mismo decir ¡Qué fumada me acabo de meter aquí! O sea, estar durmiendo decir ¡Tío, joder, macho! ¿Qué he hecho aquí? Me acabo de enterar de que estoy soñando, macho. Me acabo de enterar. Y al decir me acabo de enterar de que estoy soñando decir ¡Joder, pues ya me he despertado! Eso me ha pasado a mí, tío. Eso me ha pasado a mí y te lo juro, tío. Decidme ¡Joder, tío! Eso sí me ha pasado a mí. No sé a vosotros pero a mí me ha pasado. ¡Ropa! ¿Soñar ropa? ¿Demonios o monstruos? También, supongo. ¿Dinero? La verdad que nunca he soñado que era... que tenía mucho dinero. He soñado que tenía cosas caras pero no con dinero, ¿sabes? En plan rollo pues con la Play 3, por ejemplo. Cuando ya lo he dicho. En fin. ¿Choque vehículo tampoco? ¿Nunca he soñado que lea un libro? ¿Llorar tampoco? ¿Besarse? Tío, a veces tengo ganas como de llorar, ¿sabéis? No, no, no tengo ganas de llorar tengo ganas de tener ganas de llorar perdón, mejor dicho, ¿no? Porque, tío, llorar creo que es algo que es natural y que te da... te hace que puedas expulsar todo lo que tienes dentro y te quedas súper a gusto. Hay mucha gente que llora mucho y se queda muy a gusto, ¿sabes? Pero no. La verdad que no. Llevo mucho tiempo sin llorar, tío. ¿Besarse? ¿Cárcel? ¿Soñar que estoy en la cárcel? Sí que he soñado que estaba en la cárcel, ¿eh? Creo que sí. ¿Ahogarse? ¿Ducharse? ¿Cruces? ¿Quién sueña con cruces? En plan rollo cementerio, ¿no? Esto. Sobre un edificio y una casa suelen estar señales... Estás pensando en el hogar de tu infancia. Bueno, pues el hogar de mi infancia es mi hogar. Estar embarazada. Esto no me suele pasar. ¿Por qué no? Por cuestión biológica. ¿Entrar en una habitación vacía? Tu deseo más secreto. ¿Tampoco? ¿Recreando una peli? Una vez me di tal fumada que soné que en el sueño estaba soñando que soñaba y con... dinosaurios. ¿Lo que acabo de decir yo? ¿Mojarte? Normalmente cuando te mojas es porque te están meando, ¿eh? ¿Con fuego? Tampoco soñé con fuego. ¿Un ex amante? ¿Se ha tenido una relación en el pasado que se prolongó durante algún tiempo, más de un par de meses? Entonces los recuerdos asociados con ese ex amante aún son fuertes en su mente. A menudo nuestros cerebros revisan viejos momentos de vez en cuando en nuestros sueños. La verdad que nunca he soñado con ex ni con nada de eso. La verdad. ¿Escondiéndose de algo? ¿Escondiéndome de un dinosaurio? Sí. ¿Ladrones en la casa? No. ¿Ser apuñalado? Creo que tampoco. ¿Ser disparado? Es posible que esto sí. ¿Saltando muy alto? La verdad que no. ¿Ser secuestrado? Tampoco. ¿Perder un autobús o un vuelo? Eh, no. Esto no me ha pasado la vida... Esto no me ha pasado en un sueño. Me ha pasado la vida real. Perdón. ¿Renunciar a un trabajo? ¿Ser super rico? No, la verdad que no. ¿Una montaña rusa? Puede ser. ¿Hacerse un tatuaje tampoco? ¡Ser tomado por extraterrestres! ¡Esto sí! ¡Esto sí! Lo que he dicho, ¿eh? Lo que he dicho, amigos. Lo que he dicho. ¿Los detes significan cosas diferentes para todos? ¿Para algunas personas significa una inteligencia superior? ¿Por lo que soñar con ellas significa que estás buscando más sabiduría y conocimiento? ¡Pega! Para otras personas dan miedo y soñar con ellos es solo una experiencia de pesadilla. Vale, sí. Ser lo segundo. Más que buscar y ser inteligente es lo segundo. ¿Alguien tiene un mensaje? ¡Sexo en público! La idea de ser sexualmente activo en público es algo travieso y para la mayoría de las personas es algo que nunca hemos experimentado. ¿Soñar con eso puede significar que deseas más emoción y acción en tu vida? La verdad que no. Nunca he soñado en sexo en público. ¿Buscando algo? ¿Escalar una montaña? Las montañas siempre se han asociado con desafíos o obstáculos que superar. ¿Ser invisible? Nope. ¿Perder un zapato? Pero que... No. ¿Hablando con un animal? ¡No! ¿No? ¿Que tomo drogas? ¿Soñar con drogas puede significar que tienes una adicción, que tienes síntomas de abstinencia o que sientes que tu salud está en mal estado y quieres una solución? ¡Hostia! ¿No? ¿Tampoco? ¡Comer cosas afiladas! ¡Hostia! Comer cosas afiladas en mi mente lo que se me ha ocurrido es mi madre diciendo ten cuidado con el pescado que tiene espinas y yo en mi mente literalmente decir vale, tengo que tener un cuidado espectacular con este pescado que me ha dado mi madre porque como me como una espina es posible que la espina se me quede aquí y me raje todo, 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 todo y me pueda quedar y tener que ir al hospital. O sea, literalmente literalmente, amigos literal ¿Ver a un viejo amigo? ¿Viajar en el tiempo? ¿Tampoco? ¿Un portal? ¿Comer comida podrida? ¿Falta una extremidad? ¿Corredor o habitación secreta? ¿Tampoco? ¿Perderse en un bosque? Tengo cosas raras, eh ¿Perderse en la oscuridad? ¿Tampoco? ¿Zombies? Tío, a mí los zombies nunca, no sé nunca he tenido sueño con zombies Con un desastre natural, sí Es posible que con algún maremoto Maremoto, un tsunami o algo de eso, sí Los maremotos y los tsunamis Es posible que sí que haya tenido sueños con esto Con estas cosas La verdad Si sueña con un tornado puede significar que está abrumado Si sueña con un terremoto puede representar que su mundo se desmorone o no esté bajo su control Pues maremoto Que no me ha dicho qué significa Me cago en la cona ¿Qué dices, Tavo? Algo que me ha pasado es soñar algo y luego despertarme pero al volver a dormir logro continuar el sueño ya sea en la misma noche o de un día a otro Eso a mí no me ha pasado, tío Lo de levantarme con el sueño y volver a dormir y volver a soñar Dicen que tengo un don porque me acuerdo de todos los sueños y suelen ser Muy largos un sueño fue una mezcla entre Interestellar y el circuito Galaxia del Mario ¿Cómo? Kart Hostia Hostia Soñar entre Interestellar y el circuito Supongo que la senda arcoiris del Mario Kart ¿Qué dices, loco? Tener una discusión Hogar de la infancia otra vez, ¿no? La verdad que el hogar de la infancia para mí es lo mismo pero bueno, sí que es posible que tenga uno de mis primeros recuerdos de mi vida es no sé en un restaurante siendo muy pequeño donde solo he ido una vez y es posiblemente a lo mejor tenía tres años o cuatro años y posiblemente sea uno de los primeros recuerdos que tenga de mi vida Perdiciendo el futuro Los sueños precognitivos realmente funcionan a veces pero no la mayoría de las veces Pueden parecer cosas básicas pero a veces los detalles se quedan cortos Se sueña con parecir el futuro incluso se solo sueña con el futuro es algo bueno Yo creo que esto lo he soñado en plan para decir el futuro o a lo mejor soñar no sé cosas que sueño muchas veces con cosas que puedo hacer en YouTube o en Twitch y cosas de esas en plan ideas de vídeos y esas cosas Sueño lúcido Un sueño lúcido si no lo supieras es un sueño en el que estás consciente de que estás soñando mientras sueñas significa que esencialmente puede decir qué hacer y dónde ir Esto nunca ha pasado, tío nunca he tenido un sueño lúcido, macho Nunca he tenido un sueño lúcido, tío y yo creo que un sueño lúcido es de gente que es inteligente no sé por qué me da la sensación de que es de gente inteligente tener un sueño lúcido Me cago en la cona, tío Me cago en la cona Bah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!